Oye, que a la pelea y a la bala va a avanzar Si tiene la llave, matanza, ábreme la puerta Oye, como yo llego a avanzar, ya está formado el berber Si tiene la llave, matanza, ábreme la puerta Los rumberos, los rumberos, los rumberos a mí me dicen y yo Si tiene la llave, matanza, ábreme la puerta Mira, 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 mira que viejo un rumbero de mazaniño Oye, ese es el cuachi, el original Chapadea, chapadea Ay Tum, tum Que el rumbero de Canagüey ¡Ari! ¡Yacopi! ¡Arián! ¡Sí! Tum, tum, getay La rumba se ha puesto buena Tum, tum, getay ¿Por? ¿Por qué le he cantado yo? Tum, tum, getay Tum, tum, getay Yamba, yamba, naro Yamba, aunque no va a querer Y aquí a fondo, otro channel con Periero Yamba, aunque no va a querer El primo Sahara de Mioviarabo, miren Tum, tum, getay ¿Por qué le he cantado la rumba? No me llaman para el final Tum, tum, getay ¡No me llaman para el final Tum, 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 getay ¡Numero 85! Gracias.